DOC TV Latinoamérica, 17 países y 21 canales de TV, un en un continente. Una agencia matrimonial tradicional cumple 50 años. Sí, buenas tardes. ¿Tú estás buscando un caballero extranjero para matrimonio? Internet y la modernidad amenazan con desaparecerla. Nosotros es para toda una vida, no es por un momento. Su dueño desesperado tratará de salvarla. Bobulis, agencia matrimonial. DOC TV Latinoamérica, este sábado 3 de septiembre a las 6 de la tarde por TV Perú en Documentales Mucho Más Que Ver.